Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde las mujeres expresamos lo que realmente sentimos, queremos, también lo que odiamos en cualquier etapa de nuestra vida. Proveemos información, recursos, historias inspiradoras para juntas tratar de ser mejores un día a la vez y siempre con una sonrisa. Nuestro tema del día de hoy es estar al filo de la muerte me enseñó a vivir y es que la vida está llena de retos, de subidas y bajadas, de momentos felices pero también momentos de mucho dolor y muchas veces es fácil perderse en esos días oscuros. La depresión y la ansiedad y el estrés son trastornos mentales que se ven con mucha más frecuencia en las personas hoy en día y es que nadie nos ha enseñado cómo trabajar ese bienestar emocional, psicológico y social en las diferentes etapas y situaciones de nuestra vida para poder enfrentar esos momentos de la mejor manera en vez de hundirnos y es más, aprender de ellos. Y para hablar de este tema nos acompaña el día de hoy y va a dar su testimonio mi querido amigo y a quien admiro muchísimo. Ahorita van a escuchar porque Javier Orona del podcast que te mazo y una pura y dos con sal, coach personal y empresarial. Así que bienvenido Javier a Rollos de Mujeres podcast. ¿Cómo estás amigo? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación y estoy pues muy contento y muy bendecido. Listo. Listo para ver a dónde nos lleva este este podcast del día de hoy. Vamos a ver. Pues mira, con que nos faltó la pura y dos con sal aquí, pues uno que no toma. Bueno, pues es que a veces también es tortilla. ¿Verdad? Pero estabas en la tortillería, acuérdate que es una pura y dos con sal. Un rolito, ¿verdad? Ahí con la cervecita. Mientras esperas. Sí. Oye, Javier, primero que nada vamos a comenzar platicándole a la gente un poquito de ti. ¿De dónde eres originario y cómo fue tu niñez donde tú vivías? Uy, mi pueblito, les digo yo, mi pueblito este caraqueño que tengo por ahí en Chihuahua, se llama Gómez Farías, Chihuahua. Yo nací en un pueblo aledaño de ahí mismo porque mi mamá ya no alcanzó a llegar a la ciudad. Ahí lo dijo yo, no, no, aquí mero. Y pum, ahí me aventó. Se llama el terreno en Amiquipa, Chihuahua. Y nací el 16 de septiembre del 87. Soy originario de un pueblito pequeño de unos 10 mil, 15 mil habitantes. Me encanta mucho socializar. Estoy contento con el hecho de estar ahorita dentro de la industria de los podcast y de poder compartirme con tanta gente. Y mi niñez, pues, fue un poquito trágica. Desde niño yo creo que desde chiquillo empecé como que a aprender, ¿no?, a madurar a pasos agigantados. Pues mis papás murieron a muy corta edad. Mi papá murió cuando yo tenía un año, un año y medio. Y mi mamá murió cuando yo cumplí nueve años. Entonces me quedé a base de la crianza de mi abuela materna y la hermana de mi mamá, mi tía, que es la que actualmente ahorita está aquí conviviendo conmigo en Estados Unidos. Eso ha sido una infancia no de las que digas tú la mejor que pude haber tenido, porque pues uno no elige dónde nacer. Simplemente naces ahí y ya tú eliges a dónde irte y qué decisiones tomar, ¿no? Pero cuando eres niño no le tomas tanta importancia a las cosas materiales, a si te hace falta algo, a si tienes algo que no quieres, que no puedes tener, perdón, que quieres algo que no puedes tener. Entonces te llegas a conformar, digámoslo de esa manera, con los poquitas bendiciones que tienes y aprendes a ser feliz con eso. Preguntándome a mí mismo que si extraño mi niñez, claro que sí. Que si quiero regresar a mi pueblito o este caraqueño o por viento, claro que quiero regresar. O sea, ahorita sí, sí estoy acostumbrado a las comodidades de Estados Unidos y de lo el siglo que estamos viviendo, Ana, pero creo que la niñez, mi niñez fue uno de los tesoros y ha sido uno de los tesoros más grandes que he tenido en mi vida, porque pues dentro de la inocencia y el disfrute con mis amigos y mi familia, no hay como que algo que le ponga presión, ¿no? Desde chiquito han llegado muchísimos momentos difíciles en tu vida y ahorita mencionas lo de tus papis. Yo creo que no hay dolor comparable con el perder a tus papás y aunque eras muy pequeñito cuando fallece tu papi, ¿cómo te impactó esto en tu vida? Yo sé que tu abuelita fue como una mamá para ti, tu tía, pero ¿cómo impactó pues tu crecimiento, tu desarrollo emocional, tu inteligencia emocional en no tener a tus papás contigo? Sabes que al principio yo creo que muchos se van a sentir identificados con esto porque al principio fue de muy mala manera. O sea, al principio fue el empiezas a crear traumas por ausencia de personas que tú siempre quieres como esa retroalimentación de por vida, ¿no? Que por ejemplo tú que eres mamá, este puedes decir, cuando tu hijo camina le festejas que tu hijo camina, ¿no? Cuando tu hijo se gradúe de alguna carrera o cuando estudio, cuando dice una palabra nueva, tú vas, esa retroalimentación de amor que cada papá le da y ese abrazo a sus hijos sí me hizo falta. Y fue muy difícil para mí darme cuenta que tenía que vivir el resto de mi vida con eso. Creo que mi primer dosis de conciencia, Ana, fue a los 11 años. A los 11 años me di cuenta que si a mí me faltaba un par de zapatos me daba pena pedirlo porque no tenía a quién pedírselo, que tuviera cierta obligación de dármelo, ¿no? O sea, que fuera como que mamá no tengo zapatos, papá no tengo zapatos. Nunca me faltaron, o sea, no me estoy quejando de ese lado, sino que el punto es diferente. O sea, siempre es como el apoyo emocional, el apoyo personal, el apoyo económico, esa presencia, ¿no? Que siempre va a hacer falta. Como es esto, una de las pérdidas más grandes para el ser humano son sus padres, porque pues en cuanto ellos mueren inmediatamente te sientes desprotegido, ¿no? Sí. Porque pues nadie más tiene la obligación o en este caso este ese lazo, ese ese vínculo de sangre para cuidarte o para quererte o para protegerte. Sin embargo, pues tuve personas extraordinarias y maravillosas que yo admiro y amo, que es como mi tía y mi abuela, que ellas se hicieron cargo de mí, de mi hermano desde chiquitos, o sea, desde mocosillos. Inmediatamente es de cuenta que si no tuve amor de parte de mi papá y de mi mamá, recibí el amor que me supieron y me pudieron dar ellas. Entonces no estoy como que quiero que se vea todo perfecto, como que es muy agradecido. Al principio no, al principio fue no, 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 para nada. Y siempre me enojé con la vida y pregunté por qué le pasan estas cosas a las personas buenas, ¿no? Y cuando llega, tengo esa dosis de conciencia, me doy cuenta que tengo más que valorar y que agradecer porque pues prácticamente no estoy solo, no me quedé en la calle, no me quedé en un orfanato. Entonces digo, gracias a Dios tuve esas personas que se quedaron para apoyarme, para cuidarme, para amarme y protegerme hasta la fecha. Todavía creo que regreso a los cinco años de vez en cuando. Oye, Javier, ¿y en qué momento llega la idea de venirte a vivir a los Estados Unidos? Siendo un jovencito de frontera, yo me imagino que es como que tienes dos, de dos sopas, o te vas para el norte o te vas para el norte. Pero ¿cómo fue tu toma de decisión en ese sentido? Fíjate que tocaste un tema donde la inseguridad en México estuvo fatal y esto prácticamente nadie lo sabe, nadie lo sabe. En el 2009 la inseguridad en México se puso, tú sabes, en Chihuahua fue cuando empezaba, 2007, 2008, 2009, cuando empezaba este rollo de toda la inseguridad que había en el país y más en Chihuahua y en los estados fronterizos que siempre fue pues un poquito más notorio. Creo que fue una de las pruebas más difíciles el hecho de que tuvieran que secuestrar a mi tío y lo mataran y estuvieran amenazando a la familia, amenazándome a mí, a mi mamá para que nos fuéramos del municipio a pesar de que no teníamos nada que deber ni nada que temer. Entonces mi mamá, una persona ya de 60 años, yo tenía 22 en aquel tiempo y hubo un día que hubo un ultimátum donde nos dijeron, o sea, te vas o te matamos. Y prácticamente, Ana, fue tomar la decisión sin pasaporte, sin visa y sin nada de ir a sacar el pasaporte y por obra. Yo creo que los tiempos de Dios o esa magia o no sé, esa energía que mueve el mundo, siento que te pone los lugares correctos. Al cabo, nunca pasa esto y al cabo de un mes yo ya tenía visa para poder venir para acá. Ya habíamos intentado cuatro veces antes y no nos habían dado la visa. Entonces entramos con visa mi madre y yo después ya de prácticamente 10 años de no ver a mi tía y fue así como conocí este país de las oportunidades y comencé a querer disfrutar el sueño americano, ese cliché de querer crecer como persona, de querer crecer económicamente hablando, pero también en el nivel de educación, de emoción, de conocer más gente, que al principio pues fue muy difícil acoplarme por las barreras del idioma, barreras de comportamientos de diferentes culturas, que a veces no estoy acostumbrado ni siquiera. Por ejemplo, si a mí un salvadoreño me habla de la forma en la que me hablo, bueno, sin juzgar, de la forma en la que me hablan, yo quiero darle una cachetada porque... Sí, me habla de hijo de no sé quién, no sé quién, sí. Entonces digo, fue difícil acoplarme, pero la historia en sí, para no hacerlo muy largo, Ana fue así, nos sacaron del municipio, nos corrieron a mi madre y a mí sin tener nada que temer con respecto a la inseguridad y vine a parar a Estados Unidos gracias a esas personas que se dedican a no hacer el bien. Sí. Ahora llegas a un país donde es muy difícil, es muy retante el adaptarte, pero también te brinda muchas oportunidades, te enseña otros mundos y también te da más respeto sin importar el tipo de persona que eres, tus gustos, tu religión, tu idioma. Es un país construido de tanta riqueza cultural y diferencias en las personas. En tu caso, yo sé que tú eres una persona de la comunidad gay y que en México es muy juzgado, especialmente en nuestras culturas, nuestras religiones, y llegas a este país. Tú desde que llegaste, ¿sabías que eras gay o te redescubriste aquí, Javier? Ay, no, yo me redescubrió, me descubrió, me encontré o no sé qué pedo fue a los cinco años. Desde tu cinco años. Yo desde que tuve uso de conciencia, a mí me encantaba ver a mi tía. Mi tía, este, se ponía, ¿te acuerdas de los noventas? De ese copetazo y luego las, las, la blusa morada, el pantalón amarillo, los zapatos morados y la boca del color de la blusa. Ajá. Y ella arreglándose para irse a trabajar y yo así. Fascinado. ¿Sabes? Desde ahí. Y en cuanto se iba, agarraba yo su lipstick y empezaba a ponérmelo yo y luego sus zapatos, aunque me quedaran grandes. Y este fue, mi niñez fue tan inocente y fue tan bonita que puedo decirte que hay inspiraciones pocas, por ejemplo, como la admiración y la inspiración que siento por mi tía todavía hasta este momento y ver cómo la aceptación de mi familia, a pesar de que estábamos en un nivel cultural tan cerrado y fui criado por una persona que nació en mil novecientos cuarenta y dos. Imagínate, no, o sea, no era mi mamá biológica, era mi abuela. Entonces ya venía con un sistema de el hombre se hizo para la mujer, para procrear, porque para así el hombre, así dijo Dios, no en la cultura. Aquí me abrió puertas bastante, Ana, porque entonces aquí hay un poco más de aceptación con respecto a lo que es el hecho de ser gay o homosexual. Creo que Estados Unidos no solamente te brinda la oportunidad laboral de querer hacer lo que quieras o poder hacer lo que quieras cuando tú tomas la decisión, sino que también te da la libertad de ser tú, de convertirte en ti y de realmente encontrarte aquí adentro este de tu corazón y decir, oye, aquí puedo ser un ser humano sin etiquetas, como lo dije, por ejemplo, en el trending party donde estuvimos para mi proyecto. La religión y Dios en la boca de los seres humanos a mí me ha puesto muchos límites. A mí me han dicho cómo te atreves a hablar de Dios si eres gay y no quiero usar la otra palabra. O sea, cómo te atreves a hablar de autoestima si tienes todo el maquillaje en la cara? Sí, sabes? O sea, hay personas que llegan y te dicen este tipo de comentarios, pero dices tú, ok, pero que no Dios es amor y el amor es universal y es para todos los seres humanos. Y cuando dice el tos, pues siempre digo por un mundo sin etiquetas que ojalá yo pudiera cambiarlo. Te has sentido juzgado alguna vez en tu vida? Te sentiste no aceptado, rechazado? Todavía, todavía, todavía me siento en momentos dependiendo del lugar donde esté, me siento completamente señalado, me siento que la gente voltea a verme, no solamente porque esté guapísimo, por cierto, sino porque obviamente cuando eres gay se te notan ciertas cosas amaneradas o siempre tienes un maquillaje o el pelo diferente o la misma ropa, no? Porque tienes un cierto estilo distinto. Me siento juzgado por los demás, pero aprendí a quitarle esa frase el me, Ana. Ya no me siento, la gente juzga, no? La gente a mí no me hace nada. O sea, la gente critica, no me critica y si va a hablar de mí, pues es que no tiene una vida. Entonces si le interesa cómo llevo yo mi estilo de vida, si yo elijo quedar con un hombre, con una mujer, con lo que sea, este, si eso es lo que le interesa, yo creo que la gente que está alrededor, entonces tendría que yo tomar la decisión de irme alejando como lo ha hecho poco a poco. Pero todavía el sistema cultural arraigado de las generaciones pasadas está donde dice soy gay y se te cierran muchas puertas, no? Entonces para eso, para eso estoy haciendo el podcast. De hecho, para eso estoy tratando, Ana, de buscar esta inclusión y de buscar y de ser esta voz donde, por ejemplo, no le pido a ninguna compañía que me produzca, o sea, me produzco solo para poder ser una voz más que puede decirte oye, puedes ser feliz siendo tú. O sea, no importa si eres de todos los colores del mundo, no importa si eres gay, bisexual, heterosexual, transgénero, lo que tú quieras, este, pero siempre y cuando que seas feliz sin hacerle daño a nadie. ¿Cuál ha sido el peor rechazo que ha sufrido, Javier? El peor rechazo fue cuando quise conseguir un trabajo y me dijeron que por mi aspecto físico no podía. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Frustrado, muy enojado. Me molesté mucho mi temperamento en ese tiempo. Era demasiado explosivo. Todavía un poco, pero ya estoy aprendiendo un poquito a tener un poco más de carácter. Pero en aquel tiempo me sentí completamente, me sentí fracasado por responsabilidad de alguien más. Sentí que había fracasado, que a pesar de que mis aptitudes eran demasiado buenas y tenía una carrera y sabía lo que estaba haciendo, este no me no me aceptaban simplemente por el hecho de ser gay. Y me hiciste acordarme de una más. Trabajé en un salón de belleza por seis años y también en el tiempo del salón de belleza. Una vez una persona me hizo sentir tan mal, tan mal era un hombre, ese straight, que me hizo sentir tan mal que se trató de sobrepasar de lanza conmigo, tú sabes, en el tiempo. Y me dice, le dije yo que no, que respetara. Entonces me dice, pero si eres un ta, 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 ta. ¿Cómo que no puedes? Y digo, ustedes a todo le tiran. O sea, que quiso, te acosó sexualmente. Sí, sí, totalmente de que te empieza a querer tocar o a querer hablar de una manera no sana. Entonces tú le dices que pones tu línea, pero esa persona pues inmediatamente dice como que piensan que el hecho de ser gay no tiene sentimientos. O que no tienes dignidad. O te vas a estar metiendo con todo mundo todo el tiempo. Y pues no se trata de eso. De ahí entra pues el maltrato de y la ignorancia, no, más que nada. De decir, pues tú eres esto. Si eres si eres gay, no quiero decir la palabra grosera, pues tú tienes que hacer esto y si no te voy a dar una. Difícil para mí fue difícil al principio porque venía de del pueblito pequeño este que te cuento. Y cuando vienes y te topas con tanto, Ana, dices tú. Uy, ¿dónde lo pongo? Sí, sí. ¿Cómo reacciono a esto? No estuviste protegido toda tu vida por tu tía, por tu abuelita. Y sí, llegas a un país donde así como hay aceptación, también hay de todo y hay gente mala. Y cuando no se te enseña desde pequeñito que hay gente mala en este mundo, te cuesta mucho trabajo no solo identificarlos, pero también saber cómo salir de ellos. Sabes que me encanta ver, por ejemplo, los papás ahora. Los papás ahora yo siempre les doy un consejo, aunque no me lo pidan. Le digo consejo no pedido. Les digo es que yo creo que de todas las cosas de los seres humanos que hay en el mundo por ignorancia, por educación, por lo que sea, yo creo que los papás son los responsables, no? Sí. Yo creo que en casa puedes dar la mejor educación en basada en el respeto, basada en la empatía, basada en la conciencia de poder decir, oye, cualquier persona que te topes en tu caminar, sea tu amigo, compañero de escuela, compañero de trabajo, sea el jefe, lo que sea en la vida que te toque vivir. O sea, acéptalo como es y recuerda que nadie te hace nada. Vive feliz y no le hagas daño a nadie. O sea, y si eso pudiéramos ir forjando con nuestros hijos, yo siento que que si fuéramos insistentes más que con los aparatos electrónicos o con querer compensar o que es para que se calle o para que esto, si pudiéramos sentarnos y decirle a nuestros hijos realmente lo que es el verdadero amor, Ana, yo siento que el mundo tendría un futuro muchísimo, muchísimo mejor y no tendríamos, como siempre lo digo, hijos mediocres, no personas mediocres en el mundo. O personas también este ocultando quienes son realmente. Infelices, infelices ocultando que son que y deja tú que deja la etiqueta. Hablábamos de la etiqueta otra vez. O sea, no que oculten quienes son, sino que no tengan el valor de aceptarse ellos y de verse al espejo ellos y decir yo valgo porque yo soy esto y me gusta esto y así está bien porque no le hago daño a nadie, ¿no? Entonces eso a mí me ha costado muchísimo y lo he tenido que trabajar muy duro más después de mi accidente. Sí. Tuviste momentos donde dijiste a lo mejor estoy equivocado, momentos de duda, momentos de de querer complacer a los demás y ponerlo a costa de tus propios sentimientos o tu propia identidad. Estuve en seminario por cuatro años en la iglesia. Mi mamá era después de que murió mi mi mamá biológica, mi mi abuela ella canta eso en el cuero de la iglesia por que estuvimos como diez años después de que mamá murió y pues me embiscuyí mucho en la iglesia. Estaba con el grupo de jóvenes, estaba en el escenario y era era monaguillo y ya tenía sotana blanca con negro. Ajá. O sea, me faltaba un año ya y me graduaba de sacerdote hasta que sentí que me empezó a o sea, se cuenta que me sentí presionado en algún tiempo por esa sociedad, por esa por esa manera de cuándo vas a tener novia y Javiercito no tiene novia y Javiercito esto y Javiercito que yo me acuerdo que tenía una 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 de las compañeras del coro. Mi mamá tiene una nieta, se llama Valeria y yo dije ay pues todo mundo quiere que tenga novia, yo voy a tener una novia y muy bonita por cierto, muy bonita por cierto Valeria y no sé si te acuerdas de la novela de Valeria y Maximiliano. Sí, cómo no. Pues yo era Maximiliano. Ajá. Dice aquí soy. Entonces sí, este hubo ese 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 noviazgo sano de la manita sudada así de la iglesia. Pero cuando nos acercamos y nos dimos un beso, yo fui casi me desmayé y la guacareada del mundo mundial. No porque era una mujer, sino porque no era lo que yo quería. O sea, si me decías ves al fulanito de tal enfrente o ves aquel o a la mejor y hasta a veces ya sabes que te enamoras de tu profesor de ciencias o de matemáticas. Yo que sé que todos tenemos un crush en la escuela. Entonces dice no, es que yo prefiero al profe de matemáticas que a Valeria, ¿no? Y acabé haciéndole su quinceañera y su boda. Guau. O sea, súper amigo de Valeria, pero nada más, nada más. Pero nada más, ¿no? Y de ahí nunca me han traído las mujeres. O sea, la verdad yo creo que solamente uno sabe la sociedad hasta dónde te lleva y hasta dónde dejas que la sociedad te empuje, ¿no? Pues yo prefiero guardarme los mejores momentos de ese de este que, por ejemplo, reírme de esto que pasó y no tomarlo de la manera personal donde me pueda hacer daño. Dije la o enojarme con la sociedad porque pues me dijo que hiciera algo, ¿no? Yo creo que la experiencia te va forjando y conforme lo que tú vas avanzando en la vida eres una consecuencia y pues gracias a eso estoy aquí. Entonces no puedo quejar. Y no ser víctima de tus situaciones, ¿verdad? Y yo creo que el mejor ejemplo que podemos dar aquí en Rodríguez de Mujeres Podcast es tu historia del no ser víctima de lo que te suceda. Y tú has atravesado muchas cosas, Javier, y la que vamos a platicar ahorita, me impactó como no tienes idea porque te conocí hace muchos años, gracias a Dios. Sí, estuve trabajando en una sesión de radio y hacíamos eventos para recaudar fondos para ayudar muchas causas, entre ellas víctimas de violencia doméstica, personas con cáncer, y creamos una comunidad de Zumba impresionante aquí en el área de Dallas Forward, que yo estoy eternamente agradecida con instructoras, instructores que me apoyaron en todo este movimiento y que pudimos ayudar a muchísima gente. Y tú fuiste uno de esos instructores y recuerdo que hacíamos un evento y eras de los primeros que decías, yo, ¿en qué ayudo? ¿Cómo apoyo? ¿A dónde vamos? Y así fue como te conocí, haciendo Zumba, una energía increíble, súper emprendedor. Y dije, wow, este chavo trae muchísimas ganas de ayudar y aparte súper talentoso, bien talentoso. Pero te dejé de ver por unos años, Javier, y sin planearlo, o sea, simplemente pensé, ah, pues no sé, a lo mejor se mudó a otra ciudad, no supe qué pasó de tu vida. Y te veo nuevamente y eres una persona completamente diferente, no solamente física, sino emocional y mentalmente. Así que me gustaría que nos platiques un poquito qué fue lo que sucedió durante ese tiempo y por qué eres una persona diferente. ¿Te parece? Hola, mis amores. Hoy es el día para finalmente dejar de pagar renta y convertirnos en dueños de nuestra propia casa. Nos acompaña nuestra gente de bienes raíces, Griselda Segura. Gris, ¿es difícil el proceso para comprar una casa? Creo que más que nada es un poco intimidante, pero si tienes el momento de llamarme y hacer una consulta inicial, podemos empezar el proceso. Es muy fácil y sencillo. Todos lo podemos lograr si tienes seguro social, si cuentas con la capital para dar tu enganche, si estás trabajando, generas tu propio ingreso, definitivamente tú puedes lograr comprar tu propia casa. Ya lo sabes, llama en este momento a mi amiga Griselda Segura al 972-898-1886, 972-898-1886 y dile que Ana Cruz te la recomendó. ¿Qué sucedió durante estos años, Javier? ¿Qué pasó contigo? El 14 de febrero del 2019 yo me detengo a ayudar a una persona que estaba en un accidente previo y llega alguien más y nos atropella, a mí y a mi amigo Alexis. Salvamos a la muchacha primero, todo en orden y cuando llega la otra persona que salió de la nada porque no había carros, no había nada, eran las 2 de la mañana, de repente solo se escucha el estruendo este de que todo pasa en menos de 5 minutos. Mi amigo Alexis se va hasta el otro lado de la carretera de Tollway y él muere en el accidente instantáneamente y yo me quedo quemándome por cerca de 11 minutos y medio después de que el jeep me bañara de gasolina y por obra del destino, obra de Dios, no sé, si llega alguien más, se baja de su carro y me apaga y luego se sube a su carro y se va. Entonces de ahí yo perdí la noción del tiempo que duré en el hospital porque llegué con un 14% de probabilidad de vida, Ana, y me quedé 3 meses con ese 14% y estuve en coma inducido obviamente todos los días, todos los días, hasta que desperté el 25 de abril pensando que era 15 de febrero. Cuento la historia un poco general porque para mí es darle importancia más, Ana, a lo que sentí después de que me desperté, que todo el dolor que ya sean de imaginar, ¿no? O sea, quemaduras del 47% de mi cuerpo hacia arriba del tercer grado, o sea, ya es, si te quemas un dedo cuando guisas un huevo, entonces sí te puedes imaginar qué se siente, ¿no? Sí, estoy ahí llorando y traigo curita todo el día. Entonces yo me despierto y me despierto pues prácticamente inservible, ¿no? Sin poder comer solo, sin poder ir al baño, con sondas por todos lados, sin poder caminar, sin poder hablar literalmente, y tuve que aprender como si hubiera nacido de nuevo. O sea, prácticamente eso fue la diferencia del Javier de antes al Javier de ahora. Se despertó el Javier que se dio cuenta que había perdido cierto tiempo, o mal invertido más bien, cierto tiempo, Ana, en cosas tan simples y tan ficticias y tan irreales en la vida que cuando me despierto y me doy cuenta de quién está alrededor de la cama en el hospital, ¿no? Porque dicen que ahí se conocen los amigos, ¿no? Sí. En la cárcel o en el hospital. Entonces, cuando abro mis ojos y veo alrededor quién está, me doy cuenta que todas las personas que estuvieron antes, la mayoría, no van a dejar de vivir por mí. No van a paralizar su trabajo, no van a paralizar su vida, no se van a mudar conmigo al hospital a cuidarme. Entonces, me doy cuenta que no soy dueño de los demás, que soy dueño de mí y que lo que quiero en mi vida es realmente inspirar y manifestar que todo se puede cuando se quiere y que para un problema todo el mundo tenemos problemas, Ana, todo el mundo nos pasan cosas y que no hay un problema que aguante una decisión. No hay. Así la decisión sea mala. Que tú decidas siempre qué lado quieres tomar, hacia dónde quieres avanzar. Y pues prácticamente siento que mi nivel emocional y de madurez creció así. Fue en minutos que de repente yo me despierto y digo, no puedo desperdiciar mi vida y no puedo hacer cosas que no debo hacer o que ahora veo con un poquito más de sensatez. Y pues entonces tomo la decisión de dedicarme a impartir un poquito de coaching, un poquito de psicología, de salud mental y de poder decirte cómo yo le hice para poder ir saliendo. ¿Cómo le voy haciendo? Más bien, porque todavía no termino después de 35 cirugías. Y este decir, ok, ¿cómo le voy haciendo yo? ¿Qué te parece si nos acompañamos y le hacemos juntos? No, porque normalmente a mí ahorita se me notan las cicatrices por fuera, Ana, pero muchos las llevamos en el corazón. Claro. Yo siento que cada herida y cada trauma y cada situación difícil que hemos tenido todos los seres humanos en la vida merece ese respeto, ese respeto de duelo, de pérdida y ese respeto también a buscarle solución o gestionarlo a tal nivel donde no nos estorbe. Entonces, ¿qué es la diferencia del Javier de antes? Cambié el ego, cambié la vanidad, cambié todo lo que es superficial por lo verdaderamente importante. Me ha costado mucho trabajar el corazón, el alma. Me ha costado trabajar mucho la esencia, el compartirme de verdad, de una manera congruente, lo más que pueda. Y creo que el Javier de ahora me gusta más. Entonces, el otro me enamoraba, a este lo amo. Y sabes que hay varias cosas aquí que me encantan y al principio del podcast tú comentabas, cuando fallecen tus papis, dices, ¿por qué se va la gente buena? ¿Por qué las cosas de este tipo les pasan a la gente buena? Y me impacta tu historia de tu accidente también porque te pasó siendo una persona buena. Se detuvieron a ayudar a alguien que había tenido un accidente, que la mayoría de las personas hemos sido culpables y yo soy una de esas personas que ves que está sucediendo algo malo y te vas de largo. Y tú no te fuiste de largo, tú te detuviste, tú y tu amigo, a salvar a otra persona. Y algo así tan grande le sucede a ustedes. Así que me encanta que a pesar de lo que viviste, no has dejado de ser esa persona buena. Porque hoy en día, con tu propia historia, sigues queriendo ayudar a más personas. ¿Cómo fue ese proceso desde que despiertas, Javier, a reencontrarte y a formar la nueva identidad que ahora tienes? Tengo una frase que siempre uso porque en la vida nadie nos ha enseñado, ¿no? Nadie nos hemos enseñado. Si hay que aprender a desaprender para reaprender. Entonces me tocó ir desaprendiendo ciertas cosas que ya tenía arraigadas por 32 años. Y el proceso fue muy difícil, Ana. Para mí fue, de hecho, todavía hay detalles. De repente, los días esos en los que te levantas, porque ahorita mucha gente a veces me idealiza y me ve como un ser humano perfecto, que a veces, ay, no, este se levanta con toda la actitud positiva. A todos los días, pues no, les aviso que no. O sea, hay días donde se me sube la rata y no sé qué hacer con ella. ¿Quién es la rata, eh? Ah, qué rico. Mínimo, era un ratón. Bueno, unos dos. Unos dos. Ya, pues mira, te digo que al final de despertarme, no, no fui consciente al 100 por ciento de que era lo que me había pasado hasta que fueron pasando los días y quise moverme y no podía y quise hacer esto y no podía. Entonces mi cerebro se bloqueó. Yo bloqueé mi cerebro inmediatamente para no ver un espejo, sino enfocarme en ser independiente, porque yo siempre he sido una persona muy independiente. Yo siempre digo que el mejor regalo de amor verdadero, Ana, es la independencia. Entonces cuando yo empiezo a ver que dependo de todo para que me lleven al baño, que me cambian el pañal, que me limpia la boca, que me dan de comer en la boca, que me tienen que cargar para un lado u otro. Ay, eso fue horrible, horrible, horrible. Me sentí tan inútil, me sentí insuficiente, me sentí que realmente no quería estar vivo. O sea, si hubo un momento donde yo le dije oye, ¿para qué me dejaste? Oye, chullito, ¿para qué me dejaste? O sea, ¿para qué me dejaste? ¿Para hacer una carga para mi familia? Y los doctores dicen que no voy a poder caminar, que no voy a poder hacer nada. O sea, ¿me vas a dejar en una silla de ruedas el resto de mi vida? ¿Para qué me dejabas? Y pues hice la pregunta mágica que siempre, también nunca se me olvida. Le dije yo cuando ya me senté, porque me pude sentar por primera vez, me acuerdo que me sentaban en una silla espantosa, Ana, porque yo tengo dos fracturas en la cadera. Entonces me sentaban porque tenía que acomodarse la cadera. Entonces las fracturas hacían esto adentro de mí cuando estaba sentado y me tenía que sentar por cuatro horas. Entonces. Era horrible porque el dolor era incesable, o sea, no paraba y tenía que estar sentado todo vendado sin poder no mover y acomodarme. O sea, acomodarme como tenía que estar ahí. Y ahí fue cuando volteé una vez cerré los ojos y vi al reloj, Ana, y decía yo que pase una hora y los abrí otra vez y eran cinco minutos. Entonces volteo y le digo a Dios tú dónde estabas? Si es que existes cuando yo me estaba quemando, porque yo estaba cumpliendo uno de tus mandamientos. Y al siguiente día otra vez la misma pregunta dónde pregados estabas? Tú si es que existes cuando yo me estaba quemando? Tú sabes que me paré a ayudar a alguien y tú dices que ayudarás. Es lo que tú dices. Si es que existes dónde estabas, no hasta que viene la respuesta. Llega la respuesta del día de mi cumpleaños como tres meses después. O sea, duré tres meses de traumado con esa pregunta y llega la respuesta sola. Y entonces Dios estaba poquito ocupado solucionando el resto de mi vida. Entonces cuando me di cuenta de que oye, gracias porque me descuidaste poquito, casi me morí. O sea, sí, pero estaba solucionando el resto de mi vida. Gracias por por entregarme mínimo. O sea, nada paga lo que lo que yo he sufrido, lo que yo tengo, lo que perdí y o lo que gané más bien con respecto a este proceso. Nada lo paga, pero realmente este como dicen por ahí, no es lo mismo llorar en un jacal y llorar en un Ferrari. Entonces no por lo económico, Ana, sino porque muchas veces no muchos que corren con esta suerte, no? Y mi proceso emocional, pues todavía estoy en camino a irlo encontrando poco a poco porque ya no me quise preocupar en ver cómo me voy a ver más adelante, si sigue otra cirugía, si no sigue. Siento que mi proceso emocional ha sido muy difícil porque no estaba contento conmigo, no estaba contento conmigo, me extrañaba mucho, me veía mucho. Cuando la primera vez que me veía al espejo fue fatal, yo solamente reconocía mis ojos. Estaba destruido, o sea, salí pesando cien tres libras del hospital. No hay un lugar de mi cuerpo que no tenga una cicatriz, no tenía, no tengo mis orejas, no tenía cabello. O sea, era prácticamente mi ojo estaba quemado, no tenía cejas, no tenía pestañas. O sea, cuando yo me veo en el espejo, digo, para qué me quedé otra vez, no? Cuando di mis primeros pasos, Ana, fue. Uy, tú no tienes idea. O sea, lo que yo fui sintiendo y casi me dan ganas de chillar, porque si lo recuerdo, hay momentos donde yo creí que no iba a poder. O sea, hubo momentos donde yo creí que definitivamente, o sea, ya me daba por vencido. O sea, Jackie, déjenme, no me cure, no me hagan las curaciones de todos los días. Si me pudro, me pudro. O sea, así lo decía, así sabes que me quiero morir. O sea, literal, pero poco a poco, cuando fue pasando el tiempo, me di cuenta que yo creo que Dios le da sus más grandes batallas, a los soldados más fuertes, no a los más valientes. Y si no me lo creo yo, y si no busco esa fe y esa fuerza para salir adelante, yo creo que en la vida nadie te la va a entregar. O sea, si tú no eliges levantarte en la mañana y decir yo voy a poder hacer esto por mí, yo creo que alguien no va a llegar a hacerlo por ti, Ana. Y después, hace dos, un año, dos años, pude cumplir la última cosa que me dijeron los doctores que no iba a poder y era bailar. Entonces, ya bailé mi salsita, mi merengue, ya bailé mi quebradita otra vez en Zumba, Ana, y pude regresar a recuperar el Javier que sentí perdido, pero ahora es la versión mejorada, ¿no? Ahora es la versión compasiva, es la versión amorosa, es la versión que claro que le encanta la diversión, le siguen cantando el tequila, le siguen cantando las locuras, ¿no? Y que ir al bar y divertirse y bailar, bien que otra, claro, pero detrás de eso, yo creo que todos tenemos un propósito, Ana, y nos confundimos a veces con no solamente queremos ver una meta, queremos ver un objetivo y decimos esta es mi meta, este es mi objetivo, pero no es tu propósito. Yo creo que cuando tú encuentras tu propósito en la vida, lo sientes aquí en el corazón. Y entonces no te cuesta hacerlo porque estás logrando tu propósito. Entonces yo descubrí, porque luego me castigaron con ese bendito propósito, todavía ni podía caminar y los que iban a verme me decían, oye, te quedaste aquí en este mundo, es porque tienes un propósito. Y yo así, con el propósito. Y también sientes una tremenda responsabilidad y tú lo comentaste. Te cargan una responsabilidad porque eres esto, porque eres lo, oye, todavía ni puedes caminar y tú ya estás por el propósito. Hasta que me descubrí, digo, me redescubrí con respecto a educarme, Ana, yo empecé a educarme emocionalmente, empecé a buscar la escuela, empecé a estudiar todo lo que es salud mental, programación neurolingüística, inteligencia emocional. Estoy con coaching, estoy literalmente empapado con alimentación, estoy un poquito empapado con cosas que dije, no encuentro respuestas. ¿Cómo las encuentro? Educándome, o sea, tip para toda la gente. Nunca es tarde, nunca es tarde, Ana, para educarte, para decir, quiero aprender más, porque eso fue lo que me salvó. O sea, cuando yo me di cuenta que podía gestionar mis emociones, que podía dejar de sentirme víctima, que podía dejar de buscar culpables, ¿no? De decir, me veían, iba yo en la silla de ruedas, y mira, sí, literal, volteaba a una señora y me veía así. Y le digo, sí, usted ya se vio las estiradas de las nalgas. Sí, literal, sí, literal, usted ya se vio que está sobrepeso. O sea, ¿por qué? Porque estaba enojado con la vida, estaba peleado con las circunstancias, y no aguantaba que alguien más me viera con ojos de látima, ¿no? Y es una de las batallas más grandes para personas diferentes. Total. Que la gente, y tampoco los culpamos, porque pues ven a algo a lo que no están acostumbrados. Y lo, no sé, hay una película que me encanta, y también es un libro, esta película de este nene, Wonder, que le sucedía lo mismo, porque tenía varias cirugías en su rostro, tenía una condición especial, y desde que era pequeñito, todo mundo lo veía, y pasaba por un parque, y los niños se aterrorizaban de él. No los podemos culpar, porque como tú lo dijiste, su mente no les permite más, porque no conocen más. Pero me imagino que para los que están en tu situación, también es algo muy doloroso, que te vean como que eres algo raro, cuando tú estás peleando por tu vida. Esas personas, a lo mejor tuvieron un problema esa mañana, de que no les dieron su café. Tú esa mañana estás peleando por tu vida, y el que te veas de esa manera, es porque tuviste que atravesar por algo tan doloroso. ¿Te sentiste en algún momento que, que te ofendían por hacer eso? La gente me ha lastimado mucho, Ana. La gente, ahora sí me ha lastimado mucho, porque hay personas que sí hacen cosas con intención. Sí. Y me costaba mucho diferenciar quién la hacía con intención, y quién la hacía porque no sabía, no porque lo ignoraba. Pero, en mi caso, ha sido muy difícil lidiar con la gente que está solamente para, voy a decir la palabra, para joderte, que está solamente para juzgarte, para decirte, como te dije, con el propósito. Tú tienes un propósito, tú tienes un propósito, y acaban castigándote tanto, y cargándote tantas emociones, y tantas responsabilidades. Y al final del día, yo, y lo voy a decir porque me vi en el espejo, y he llorado tanto frente al espejo, y me sentí un monstruo. O sea, yo literal, cuando me vi dije, qué miedo, o sea, qué miedo verme, ¿no? Porque, y fue muy, es la primera vez que lo digo, porque cuando me veía Ana, era horrible. Era horrible. Y lo que yo sentía, o sea, no se lo deseo a nadie, a nadie, a nadie, porque ni sabía cómo gestionarlo, ni sabía si estaba bien lo que estaba sintiendo, y mejor quería regresar, y no verme al espejo, y estar en mi cama, y cuando salía de bañarme, y le pedía casi a, casi quería pedirle a mi tía que tapara el espejo, pero yo volteaba, y decía, no, porque este soy, y desde ahí es la lucha, ¿no? Desde ahí es la lucha diaria, donde toda la gente, que está pasando por un momento difícil, puede ver, que no es la única, y que en el mundo, todos tenemos situaciones distintas, y cosas que nos pasan, pero que tenemos una opción, la actitud, con la que nosotros tomamos las cosas, la empatía, con la que veamos a los demás, y que tratemos siempre a los demás, como querramos ser tratados, porque a mí no me gusta que me traten con lástima, porque cómo te sentirías tú, que te tratara con lástima, o sea, a mí no me gusta que me traten con condescendencia, porque cómo te sentirías tú, que yo sea condescendiente contigo, tampoco quiero que estén conmigo por interés, o sea, quiero que estés conmigo, porque te importa, porque me aprecias, porque me aceptas, porque no te estorbo en la vida, y porque sumo, es como les digo, porque yo vengo y te doy esa dosis de vitamina, que necesitas a lo mejor en tu día a día, para tener tus emociones a lo mejor un poquito más sanas, o más alegres, con el carisma, con el talento que Dios me dio, con el talento que la vida me ha entregado, me encanta sacarle jugo a eso, pero dentro de mi corazón, mi corazón está muy lastimado, está sufriendo, y va sufriendo mucho por el camino, porque ya no solo soy observado por el hecho de ser gay, o sea, ya soy observado, porque no tengo orejas, porque tengo mis cicatrices, porque me veo diferente a los demás, poco a poco, he ido lidiando con esto, de una forma más madura, que he ido aprendiendo, y uno de mis terapistas, nunca se me va a olvidar, uno de mis terapistas en el hospital, que me metió una chinga, por cierto, y yo lo odiaba, y me hacía llorar, pero bueno, también por eso me pude mover, le digo, es que, ¿de qué te ganas? porque me ponían unas tablas aquí para despegarme, y este, le digo, ¿pero qué te ganas tú con hacer esto? si ya viste mi piel, esto se ve mal, ¿qué te ganas tú con hacer esto? y lo me dice, se sienta un día frente a mí, y yo estoy llorando, porque pues me dolía, y aparte estaba destrozado por dentro, estoy llorando, y me dice, Javier, no me decía Orona, Orona, y me pone las manos en las piernas, y luego me ve a los ojos, nunca se me volvía, me dice, ¿ves esto? y me enseña él un tatú que tenía de su mamá, de una firma de su mamá aquí, y le digo yo, sí, digo, yo también tenía uno, pero se quemó, entonces, y luego volteé, me dice, no, no es eso, me dice, ¿sabes que tú eres aún más extraordinario que yo? y te digo, ¿por qué? porque, este tatú lo elegí yo, yo dije, ¿qué ponerme? ¿cómo ponérmelo? ¿dónde ponérmelo? ¿y en qué diseño? fui que una persona lo hiciera, pero era lo que yo quería, a ti la vida te eligió, para ponerte los tatuajes en tu piel, y no son cicatrices, son el sinónimo, de lo fuerte que eres, y lo valiente que eres, y lo que debes estar valorando tu cuerpo, por haber soportado tanto, y que todavía estás en este plano terrenal, siento que entonces, deberíamos de cambiar esta frustración, por agradecimiento, jamás se me va a olvidar, porque regresé a casa, y dije, tiene razón, y bendito Dios, por ese terapista, y sabes que Javier, yo sé que no ha sido fácil, has atravesado muchas cosas, y como tú lo sigues diciendo, sigues trabajando en ello, y creo que eso es lo más importante, que has sido responsable, de tu propia vida, de tu propio destino, de cómo quieres vivir tú esta vida, a pesar de lo que te ha sucedido, y sé que como lo mencionamos, se te pone muchas veces mucha presión, porque especialmente ahora, que eres una figura pública, que también te escucha la gente, que te ve la gente, que te siguen en las redes sociales, a veces pues piensan que sí, que tienes que estar positivo todos los días, y la realidad es que somos seres humanos, y si para prueba está, todo lo que has pasado, y que aún sigues en ese positivismo, todos los que estamos afuera, los que nos están escuchando en este momento, los que nos están viendo, es un ejemplo, que no nos enoje, que el marido hoy no nos dio beso, que no nos enoje, es más que nos puso los cuernos, porque nosotros no vamos a poder cambiar a esa persona, pero sí puedes cambiar, el respeto que tú mereces, y con quién mereces estar, hay muchísimas cosas en esta vida, por las que nos preocupamos, que como tú lo mencionaste, son tonterías, cuando ves esta perspectiva, conocerse a uno mismo Ana, es lo mejor que te puede pasar, cuando tú te conoces a ti mismo, sabes tus capacidades, sabes lo que quieres, sabes a dónde vas, y sabes que te mereces, agradezco por ti Ana, agradezco porque eres una persona, que puedo decir, que admiro de corazón, porque yo sé que también has tenido, un proceso largo, no conozco toda tu historia, pero con lo poco que conozco, y lo poco que he visto, me es más que suficiente, para poder decirte, que me siento orgulloso de ti, y que tu proceso, a pesar de que muchos no lo sabemos, y es interno, y tú lo llevas en ti, y quiero decirte, que te admiro, por lo que haces por las mujeres, por lo que haces por la gente, por lo que haces por la comunidad latina, y que también esto, lo haces con tanta pasión, que lo haces por ti, entonces, agradecerte, que siempre estemos, dándonos este espacio, Ana, para poder compartirnos, con nuestra gente, ¿no? Sí, es que tu historia, la tenía que conocer más gente, Javier, y te lo comenté, desde antes, yo te he admirado, desde que me ayudabas, con mis proyectos de Zumba, porque sé, el tipo de persona que eres, y sé que eres bien alegre, tienes carisma, que contagia a todo mundo, y aparte, pues ahora, eres todo un empresario, tienes tus proyectos, sigues ayudando gente, y es lo que me gustaría, que les comentaras un poquito también, muchas gracias Ana, pues sí, mira, estoy muy contento, porque es el primer proyecto, después de mi accidente, saqué mi historia, la primera vez, o sea, empecé a hablar sobre mí, o salí yo más bien, digamos una vez más, del closet, pero del closet de mi historia, volví a salir hace un año, y salí pues en Power, Peace and Love, porque Irma me dio la oportunidad, de contar un poquito sobre mí, en uno de sus programas, en uno de sus podcasts, se llama On Air, con Irma Vera, y estuve con ella, y la gente empezó, me recibió con los brazos abiertos, ¿no? Número uno, por curiosidad, por morbo, por sensación de saber quién es, pero denme chapa, y luego de ahí dijeron, ah mira el Javis, mira que es que si habla bien bonito Javis, a ver, queremos más de Javis, y no le conocemos ese talento, y ya se cuenta que de ahí, pues he conocido personas maravillosas, en el camino Ana, y me han inspirado también, a ser mejor persona, a perfeccionarme, a saber que sí puedo ayudar con mis proyectos, y Renuévate 2023, pues llegó con el pie derecho, como lo dije, ese día que estuviste acompañándome, en el trending party, que hicimos para dar a conocer el proyecto, la palabra lo dice, Renuévate, Renueva, tienes que ser nuevo, Renuévate, ¿cuándo? Ya, ahorita, ¿qué es? Renuévate, son diferentes cursos mensuales, que vamos a estar impartiendo, con respecto, a gestión emocional, finanzas, y más que nada, trabajar tu amor propio, o sea, para ti, renovarte tú, o sea, como dije al principio, aprender a desaprender, para reaprender, creo que Renuévate 2023, este, viene con toda la realidad, de lo que es, por ejemplo, la violencia doméstica, que sí existe, la realidad, de, oye, no dejes que tus gastos, hormiga, se apoderan de tu cartera, ¿no? Y, por ejemplo, ahora viene el curso de Renuévate en amor, que vamos a hablar sobre la realidad del amor, y este, vamos a estar ahí, por un poquito intensos, con, con una de las, para Cecilia, es que me encanta, digo que, las personas felices no se enamoran, nada, entonces, vamos a ver, vamos a hablar sobre eso, vamos a gestionar estos sentimientos, que vienen, por el 14 de febrero, ¿no? Sí, que qué tonto, que solamente sé ese día, entonces, viene este curso, luego viene uno de, el día de la mujer, empoderar a la mujer, pero, vamos a hablar sobre la, la violencia, el feminismo, todo lo que viene después, luego de ahí viene el día de la madre, y el día del padre, o sea, vamos a ir haciendo, un curso, de cada cosa que vayamos viendo, en el diario Vivirana, y quiero, que la gente lo tome en cuenta, ¿no? Que se siente, y escuche, y vea, y se nutra, o sea, es de lo que se trata, mi podcast, está, en, ¿qué temazo es qué temazo? Está en YouTube, está en Spotify, está en Facebook, está un poquito, ah, distante, porque quiero enfocarme mucho más, en la gente que asista a los cursos, y voy a hacer un podcast cada dos meses, cada tres meses, más o menos, que también va a ser inclusivo, a lo que esté realizando, en, en este, en ese tiempo, ¿no? Y pues las oportunidades, que la vida me ha dado Ana, Estados Unidos, tú, personas como tú, personas como Irma, personas como mi familia, en sí, la vida en general, yo creo que las oportunidades, siempre llegan, y tenemos que aprovecharlas, y no, las agarra alguien más. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo ellos se pueden registrar? Toda la información está en mis redes sociales, Ana, está en Facebook, es Javier Orona, así como se escucha, e Instagram es Javier, guión bajo, Orona B, eso es, ahí, ahí está toda, toda la información, toda la información de lo que necesiten saber, y si no, pues me mandan un inbox, entonces ahí lo tenemos, agreguenme, y me mandan un inbox. Perfecto, así que ya lo saben chicas, si ustedes nos están escuchando, hombres también, que necesiten un poquito de, de, un poquito de energía, un poquito de, de ganas, de seguir echándole, todos los kilos a esta vida, porque todos atravesamos, por situaciones difíciles, todos, y yo sé que a lo mejor, tú que nos estás escuchando, en este momento, estás atravesando, por algo donde dices, no puedo, porque a mí, porque a mí, ojalá que esta historia, te haya servido de inspiración, y ojalá que veas, que hay gente allá afuera, que a lo mejor, la está pasando más mal, pero como Javier lo mencionó, no es la situación, sino como tú decides vivirla, lo que va a ser la diferencia, así que, por favor, busquen a Javier, ahí en las redes sociales, le voy a poner también, los enlaces, en la descripción de este episodio, y por ahí, en nuestras redes sociales, para que te sigan amor, nuevamente, te doy las gracias, por hacer el tiempo, por compartir con nosotros, más importante, por abrir tu corazón, y mostrarte, quien realmente eres, en las buenas, y en las malas, y por transformar esa energía, para seguir ayudando a los demás, Javier, muchísimas gracias, de verdad. Creo que lo maravilloso de todo esto, Ana, es que yo siempre digo, que para mí, el éxito de verdad, es hacer, y pensar, en mi vida, que el hecho de estar vivo yo, arregló, o manejó, o gestionó, para la mejora continua, la vida de alguien más, que el hecho de vivir, de una manera imperfecta, de lo que me haya pasado a mí, en la vida, es hacer y pensar, que el hecho de solo estar vivo, puede ayudar a alguien más, pienso que ese es el verdadero éxito, en la vida, que vayas caminando, por tu camino, y que en el camino, vayas impactando a las personas, de una manera más positiva, no perfecta, positiva, de inspiración, con ganas, no se victimice, créase, la verdad, su protagonista, de su propia historia, todos los problemas, son importantes, pero no son eternos, porque depende, de la actitud, Ana, la actitud con la que tú tomes, cada situación, y pues el consejito gay, como les digo siempre, amense, diviértanse, disfruten su estar, no tengan, no tengan miedo de vivir, vivan como venga, y más que nada, siempre sean responsables, y no se olviden de Dios. El perspectivismo, no solo repercute, sobre la salud, sino sobre la propia realidad, ya que afrontar, una situación de estrés, con la actitud correcta, reafirma nuestro potencial, alimentando la autoconfianza, la fuerza de voluntad, entre otras cosas, mientras que acudir, a la misma situación, con fatalismo derrotista, empeora nuestro estado de ánimo, y físico también. Las mejores personas que he conocido, las más buenas y hermosas, son precisamente aquellas que han pasado, por los momentos más dolorosos de la vida, o por los peores problemas, hay personas que lo han perdido todo, que han visto morir a alguien que amaban, que han sentido como la vida, les ha dado la espalda, y les ha arrebatado todo, y saben que, se han levantado, y hay mucho, mucho que aprender de ellas, como lo acabamos de escuchar de Javier, así que hoy, te invito, a afrontar los problemas, y no enfrentarlos, porque enfrentar los problemas, va a provocar que pierdas el control, y al mismo tiempo, alejes la posibilidad, de encontrar una solución, que te satisfaga, en cambio, cuando afrontamos el problema, nos damos el tiempo, respiramos, meditamos, no reaccionamos inmediatamente, no queremos encontrar la respuesta a todo, simplemente, simplemente, aceptamos, y aprendemos de ello, y solo los que han afrontado, las adversidades, saben que, conocen su propia fuerza, si, conocen, de lo que son capaces, en esta vida, y estoy segura, que tú, que me estás escuchando, si es que no lo has hecho todavía, lo vas a lograr, vas a lograr, dejar de lado, toda esa, incertidumbre, ese temor, esa reacción, ese coraje, esa ira, ese control, y vas a poder aprender, de ti mismo, de ti misma, y vas a aprender, a afrontar los problemas, te deseo todo lo mejor, por cualquier situación, en la que estés pasando, en este momento, y así llegamos, al final de este episodio, de Rollos de Mujeres Podcast, estar al filo de la muerte, me enseñó a vivir, recuerda seguirnos, en todas las redes sociales, como arroba rollos de mujeres, ahí estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Snapchat, también pueden visitarnos, en www.rollosdemujeres.com, ahí tenemos, muchísima información, recursos, artículos, que te van a ayudar también, y bueno, si nos están viendo en YouTube, por favor, déjenos su comentario, denle like, denle click a la campanita, pues para que nos sigan apoyando, en este proyecto, si nos estás escuchando, en cualquiera de las aplicaciones, de podcast, también suscríbete, déjanos tu review, eso nos va a ayudar, y nos motiva, a seguir trabajando, bien duro en este proyecto, ok, mi nombre es Ana Cruz, los quiero mucho, tenemos una cita, el próximo martes, hasta la próxima.